¿Me ruego que me diga la verdad, por favor? Las radiografías muestran los efectos posteriores al accidente en la parte muscular, pero para tener un diagnóstico más preciso, se requieren varios exámenes más, y yo... No sé dónde empezar. ¿Me está diciendo que no tiene cura? ¿Eso es lo que me quiere decir? No, no. No, entonces dígame la verdad, por favor. Bueno, conversamos un buen rato y... Angelina, te tengo una mala noticia. ¿Qué? El doctor Eliott no podrá ocuparse más de tu caso. ¿Pero no entiendes que tu obsesión por la mucamita esa es algo pasajero? Gustavo, tu deber es para con tu esposa. Y lo único que puede hacer que rompas esa alianza que hiciste ante Dios es la muerte. Milo, lo que siento por Lucecita no es una obsesión pasajera. La amo. Desde lo más profundo de mi corazón. Así que tú eres Lucecita. ¿Podemos hablar? No. No. Todo el reúdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué te pasa? ¿Nunca antes has estado delante de un cura, acaso? Sí, pero... pero no así tan cerca, padre. Ay, ¿usted por qué quiere hablar conmigo? ¿Yo hice algo malo? ¿Y tendrías que hacer algo malo para yo querer hablar contigo? Bueno, es que cuando... cuando uno va donde el cura es porque se portó mal. Pero cuando el cura viene donde uno es porque tiene que ser algo peor, ¿no? No, nada de eso. Simplemente quería conversar contigo. Me han hablado mucho de ti. Gustavo, por ejemplo. Ay, padre, le dijo que yo le tiré piedras en el río. Pero vea, él tuvo la culpa porque él empezó. ¿Ese es un pecado muy... muy grave? No, no, cálmate. No me dijo nada de eso. Me contó cómo tú y tu mamita vinieron de la sierra. Y cómo fue que te quedaste huérfana. ¿Tú sabes que Gustavo y yo también nos quedamos huérfanos? Yo tenía casi tu edad y... Él era un niño. Y tuve que hacerme cargo de él, de criarlo, de educarlo. Ay, hasta el día de hoy tengo que velar por él. Pero qué bueno que... Que no se quedaron solos, que... Que estaban los dos para... Acompañarse. Porque yo, por ejemplo... Bueno, él me dijo que tú tienes a... A Fefa, a Amador y a Modesta. Sí, sí, pero no es lo mismo que un hermano o que una hermana. Alguien de la familia, de uno, así. ¿Y Sergio? ¿Tú no lo quieres a él como un hermano? Vea, padre, yo a él, sí. Pero ahora es diferente porque... Bueno, él me dijo a mí que me quiere como... Como un hombre quiere a una mujer. Usted sabe. Pero yo no, yo siento que yo solamente lo puedo querer como un hermano. ¿Ve? Bueno, eso es bastante. El amor fraternal es lo mejor que puede ocurrir. Bueno, pero ahora... Cuéntame de tu tierra. ¿Cómo es allá? ¿Usted lo conoce? ¿Y? Todos están muy inquietos y preguntan por usted. Sí, me imagino. La señora Graciela pide que al menos la deje entrar a ella y a la señora María. ¿Para qué? Para oír palabritas estúpidas de Consuelo. Ay, no. No tengo ganas de seguir fingiendo. Ya tuve que actuar bastante ayer con el doctor y hoy con Gustavo. Es suficiente, suficiente. No le importa hacer sufrir a los demás, ¿verdad? Su madre está angustiadísima y su abuela también. ¿Quién las manda a ser tan sentimentales? ¿A usted le gusta inspirar lástima? Es un buen recurso para conseguir lo que quiero. ¿Qué hora es? Pasada a las siete. ¿Viste a mi marido? Hace un rato subió esa habitación. Él estaba muy angustiado. Yo estoy segura de que en este momento él está pensando en mí. Y mañana, y siempre, siempre lo va a seguir haciendo. Para eso lo atormenta. La suya es una manera muy extraña de retener la tensión de su marido. En la guerra y en el amor, todas las armas están permitidas. Pero no siempre esas estrategias loran en su objetivo, señorita. ¿Qué quieres decir? Cuando un hombre es infeliz, busca consuelo en otra parte. Nadie soporta tanto. Puede tratar de escapar, de refugiarse en alguna persona que de verdad... ¡Basta! ¡Cállate! No quiero escuchar tus consejos. Tú te crees muy inteligente, ¿verdad? Si tú sabes aconsejar tanto, ¿cómo es que tú no tienes un hombre a tu lado? Si te he dicho cosas, ha sido por tu bien. Pero tú eres una mala agradecida. Sé lo que hago. Y no me molestes más. Lárgate de aquí. Lárgate. Mira, Gailina. Tú no puedes seguir tratándome así. Recuerda que ya no es como antes. ¿Qué quieres decir? Tú me tienes que respetar. Recuerda que yo soy la única persona que conoce tu secreto. Permiso. ¿Lograste hablar con Angelina? No. Aún no. Con la que sí hablé largo y tendido fue con Lucecita. ¿En serio? Debo reconocer que es una muchacha con un corazón de oro. Bueno, ¿entonces crees que no tenga razones para enamorarme de ella? Un momento. Mucho cuidado. Yo no he dicho eso ni nada que se le parezca. Emilio, Lucecita es la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. Cuidado, Gustavo. Recuerda que eres un hombre casado. Y es Angelina la que debes honrar y respetar. Lo sé. Lo sé. Lo mejor es que te alejes de Lucecita. Esa muchacha puede perjudicar tu matrimonio. Y eso es algo que tú no debes permitir. Vete a la hacienda. Aléjate por un buen tiempo. Y convence a Angelina de que te acompañe. Lo que sientes por Lucecita, debes desterrarlo de tu corazón. De tu vida. Ese sentimiento no solo hará sufrir a Angelina, sino a la pobre muchacha y a ti también. Sé sensato y atiende mi consejo. Váyanse lejos. Es la única manera que tienes de salvar tu matrimonio. ¿Todavía despierta, mamá? No puedo dormir, hijo. Solo pienso en nuestra Angelina. Todos estamos dolidos. Pero no es conveniente que esté levantada a esta hora. Ay, qué desgracia, hijo. La pobrecita se había hecho tantas ilusiones. Ese doctor Elliot es inhumano. Ay, pobre mi angelito. Condenada a esa silla de ruedas por toda la vida. Mamá. ¿Usted ha notado reacciones algo extrañas en Angelina? ¿Estrañas? No te entiendo. Caprichos, intransigencias, egoísmos, arranques violentos. Ay, hijo. ¿Cómo no va a estar un poco alterada la pobre con la cruz que lleva encima? Todo hay que disculparle. Todo. Es más, ahora deberíamos estar con ella todos para consolarla. Pero ella es valiente y orgullosa. Y si no nos quiere cerca, es para evitarnos verla sufrir. ¿Qué haces aquí a estas horas? Ah, estaba... Estaba practicando. ¿Ve? Es que... Sergio me va a tomar un examen mañana. Y bueno, recién hasta ahora es que puede estudiar, así que... Súper que estuviste hablando con Emilio. Ah, sí. Cuando lo vi así, tan serio, pensé que me quería confesar o algo, pero... No, estuvimos ahí hablando un rato largo. Y yo aquí hable, que hable, y a usted se le va a ofrecer. Dígame. No, 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 nada. Siéntate. No, no, no. ¿Qué quiere? ¿Un té? ¿Un café? ¿Una sopita? ¿Le puedo preparar una sopita así con bastante verdura como me enseñó Modesta? ¿Quiere? Tranquila, no necesito nada, en serio. Ay, pero... Solo salí a despedir a Emilio. Me pasé por las caballerizas. Cuando hago eso, siento que estoy un poco más cerca de la hacienda. ¿Cómo me gustaría estar allá? Ay, no, 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 no se me ponga aquí triste porque... Porque después yo empiezo a recordar y... Y me pongo triste yo también, así que no. Bueno, entonces no digo nada. Con lo que me gusta tu sonrisa, no... Soportaría verte triste. ¿Y usted por qué... ¿Por qué me mira así? No lo sé. Quizás es porque... Porque me gustaría sentir la ternura que irradias. Recuperarme de... De mis angustias y amarguras... Simplemente contemplándote. No, esto no puede ser. Ay, señor Gustavo, ¿se... ¿se siente mal? Ven. La chiquita. ¿Usted... ¿Usted por qué me mira así? ¿Por qué no... me suelta? No lo sé. Creo que es porque esta noche me siento infeliz... Y necesito el calor... De alguien como tú. Ay, señor, ¿por qué está así tan... tan triste? Es que son... tantas cosas. ¿Qué lo diría, no? Yo, un rico hacendado... que tiene lo que cualquiera pudiera imaginar... sin nada adentro. Y todo porque... porque hay cadenas que me impiden llenar ese vacío. El remordimiento... el deber... y la culpa. ¿Tú me entiendes, no? No importa, yo creo que nadie podría. Pero haces... tanto simplemente como escucharme. Bueno, eso último sí se lo entiendo. Eso sí. Porque... porque a mí me pasaba lo mismo con mi perro. Yo... le hablaba a él... para no tener que molestar a mi mamá con... con mis cosas y eso y... y como sabía que no... me podía entender... me podía contestar... bueno, por lo menos con solo escucharme ya... ya me ayudaba. Y con un buen lengüetazo en la cara... y con una movidita de cola... ya... me hacía olvidar toda la pena. ¿De dónde has salido tú? ¿Cómo haces para... para ayudarme... cuando pienso que nada más se puede hacer? ¿Yo? ¿Ayudarlo? Ay, si yo no he hecho nada. Hacer como eres es... más que suficiente para ayudarme. Eres... eres... eres como una suave brisa en... en un día caluroso. Me refrescas tanto. ¿Sí? ¿Sí? Me das una paz... muy especial. A ver... todo lo que usted me ha dado... y todo lo que le debo... es que bueno que... por lo menos le doy algo. ¿Y qué hice yo? Ay... mucho... mucho, mucho... mire... usted... usted me ha tratado muy bien... desde que yo llegué a esta casa. Ay, yo le dije... le dije... no contó lo... lo del río... cuando le insulté. Me regaló un libro... me regaló un títeres... me llevó al cementerio... todo eso es mucho para mí. Mucho. Señor Margo, quisiera... perderte mucho más. Hay amor... que lejos has estado... hay amor... que sombra te cubrió... quiero unir... tu boca a mi mirada... y vivir... por siempre junto a ti. Señor... hay amor... llegaste a mí de pronto... hay amor... conmigo y tan ajeno... mi reina... ya deje eso, ¿eh? es muy tarde. Ya me falta poco, mi hijo. Pero mira la hora que es. Ya termino en un momento. Quiero darle la sorpresa a Lucecita mañana. Bueno. ¿Te acuestaste tú? No, no, no... yo lo espero. Es curioso, ¿no? ¿Qué cosa, mi hijo? Que Lucecita ha estado solo... dos días... y ya se le extraña tanto. ¿No siente como que... como que falta algo? su risa... su luz. ¿Cómo te pones a chica, ah? ¿Cree que llegué a aceptarme, mamá? Ay, hijo, si eso no lo sabes tú... ¿qué sabrá tu madre? Me parece que sí. Me parece que ya me está queriendo un poco. Los risos de tu cabello... se mojaban en el río. Radiante lluvia de estrellas... entre tu asombro y el mío... tus ojos me atravesaron... como espadas de alegría... y supe que habías llegado... hasta el umbral de mi vida... Ay, amor... qué lejos has estado... Ay, amor... qué sombra te cubrió... Quiero unir... tu boca a mi mirada... y vivir... por siempre... junto a ti... Ay, amor... llegaste a mí... de pronto... Ay, amor... tan mío... y tan ajeno... luna y sol... cercanos y distantes... en el cielo... extraño... del amor... me preparé esto, señor... a ver si se animó un poco... bien... y... 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 ¡Listo! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Su cena? Se le va a enfriar el té... por favor, déjalo ahí... no tengo ganas de acondar... de señor... coma algo... yo le sirvo... si me acepta, nos casamos de inmediato, mamá... para qué esperar... yo puedo conseguir otro trabajo mejor y... no importa si mis estudios demoran un poco... espera un poco, hijo... aún suponiendo que Lucecita te acepte... todavía hay que ver si los señores están de acuerdo en que ustedes dos se casen... y... ¿por qué no lo van a estar? su opinión no importa, mamá... y Dios no tiene nada que ver con Lucecita... ay... de todas maneras, hijo... ella está trabajando allí y el señor Mendoza... ay... el señor Mendoza... el menos que nadie se tiene que meter en esto... este asunto no le incumbe, mamá... además ya te he dicho que me molesta ese interés tan especial que tiene por Lucecita... ese es otro de los motivos por los que quiero sacarla de esa casa... no hables así, Sergio... está bien, mamá, está bien... yo sé que a ti no te gusta que yo hable de eso... solo te digo que el señor Mendoza no es nadie para opinar sobre lo mío con Lucecita... y mucho menos decidir sobre lo nuestro... si fuese el señor Gustavo... sí, está bien, a él sí le aceptaría una orientación, un consejo... además estoy seguro de que vería con mejores ojos... que Lucecita y yo nos casemos... déjalo ahí, por favor, sal ahora... ay señor, usted se siente mal... te dije que salgas del cuarto... y no vuelvas a entrar cuando estés solo... ¿y por qué? yo pensé que yo quería usted... no comprendes lo que me hace sentir... no sabes lo que a veces siente un hombre por una mujer... yo estoy seguro de que hasta el señor Gustavo va a estar más complacido... si Lucecita y yo nos casamos... que usted misma, mamá... ¿por qué pone tantos reparos? ¿qué tiene de malo ella? ¿por qué no lo aprueba, mi reina? yo no he dicho eso, Sergito... Lucecita es una niña maravillosa... y tú eres el mejor de los hijos y el más maravilloso de los hombres... entonces... ¿usted tiene miedo de perderme? ¿de que yo deje de velar por usted? eso nunca podría pasar, mi reina... no es eso, hijito... yo sé que siempre cuidarás de mí... así me vuelvo una ancianita pesada y cacarrabias... es solo que... ¿qué? ¿qué más puede haber? aunque no te guste la idea... el señor Miguel tendría que dar su consentimiento como... como patrón de Lucecita... está bien... si usted dice que así es como tiene que ser... yo hablaré con él... yo dudo mucho que... que él ponga reparos... mamá, él me conoce desde niño... raro... a menos que... él tenga otro tipo de interés con Lucecita... mojada entre sus risas... a orillas de un río... ella descubrió el amor... llevaba entre sus labios cándida inocencia... y en el alma un frágil corazón... la vida le ha enseñado a reposar tristezas... en un tibio viento del atardecer... comprende que en la vida todo tiene un precio... Luz María calla sin saber por qué... ¿Usted por qué hizo eso? ¿Por qué me hizo eso? Perdóname... no quise asustarte... no... no suéltame... no me pude contener... no sabes cuánto he luchado para evitarlo... hace un rato en el patio... yo no quise... huí de ti... pero luego viniste a mi habitación... no, no, no... yo vine aquí a traerle su comida... yo solo vine a eso... nada más... Sergio... está bien... está bien... ya yo no voy a insistir más con eso... sabe mi reina... usted si también ha transformado... ella es la luz que... que ilumina mi vida... la fuerza... que estimula mi alma... por eso voy a luchar... voy a luchar para tenerla a mi lado... siempre mamá... la voy a hacer mi esposa... todavía falta que ella acepte... y para... ya verás... estoy sintiendo... que ella me quiere cada vez más mamá... yo sé que tú eres incapaz de una provocación... es tu presencia la que me perturba... yo no... tú no tienes la culpa de ser tan inocente... y de que yo esté tan loco... señor suélteme... eres tan dulce... y linda... eres tan fácil de querer... me haces tanta falta... no sé si... no... no está bien... no... lucecita no llores por favor... no pienses mal... no quise hacerte daño... lo que siento por ti es tan hermoso... yo mismo me sorprendo... te quiero... sabes lo que es eso... te amo... y eso no puede ser malo... tú no... .... piñal...! ¡Gracias! Señorita Angelina ¿Qué pasó, Gustavo? Escuché ruidos, un grito Bueno, yo también Quizás fue Angelina, no sé ¿Angelina? ¿Qué pasa con mi hija? Acabo de ir a verla, pero está profundamente dormida Bueno, quizás tuvo una pesadilla y se volvió a quedar dormida No sé, yo también dormía cuando el grito me despertó ¿Vestido? Bueno, sí, es que estaba un poco cansado y me quedé dormido Mirta, me gustaría que esté atenta a cualquier reacción nerviosa que pudiera tener mi esposa Quizás necesite algún tranquilizante Sí, señor Buenas noches Que descanse, Miguel Ay, mirencita Esto no puede ser Dios no puede perdonar algo así Un pecado tan grande Él es de otra persona Él no me puede querer a mí Pero me dijo Y me besó Y yo lo besé a él Y sentí algo aquí Algo tal Algo tal ¿Cómo ¿Cómo lo voy a ver mañana en la cara cuando me lo encuentre? ¿Cómo ¿Cómo puedo seguir viviendo pensando que a lo mejor un día me vuelve a abrazar y a besar? Y yo ya no quiero salir corriendo Lo peor es que yo también lo quiero Yo también te amo, Gustavo, te amo Lo peor es que yo también te amo Lo peor es que yo también te amo Señor Vicente, ¿es usted? Sí, Pifanio, el periodiquero. Ven, el periódico. Oye, negra, no me hagas que leíte una mala noticia y por eso estás con esa cara. Porque tú no sabes leer. Tengo esta cara, porque es la única que me ha regalado Dios. Caramba, carambita, estamos de mal humor. Que dormiste en mala noche. Ah, seguro se nace con el chino y tuviste pesadilla. ¿Pesadilla vas a tener de los chichones que te voy a sacar en esa... Por lo visto nada ha cambiado por aquí. Ay, modesta, mija, qué bueno que has venido. Ya tiene el mejor color. Esos son síntomas de buena salud. Si no, mírame a mí. Bueno, bueno, vamos rápido para la cocina que no tengo tiempo para perder, ¿ah? Oye, no ha hecho más que hablar de eso durante todo el camino. Vamos, vamos, vamos. ¿Y nosotros que pensábamos que ya no venías hoy, modesta? Ay, si Sergio fuera mi médico, te aseguro que tampoco hoy venía. Me costó convencerlo de que ya estaba bien. Y si te ves, modesta, no hay como el trabajo para conservar el ánimo y la salud. ¿Y Lucecita? ¿Estará adentro? No. Creo que todavía no se ha levantado. ¿Cómo? Pero sí es tardísimo. Ella siempre madrúa. ¿No estará enferma? Creo que tiene razón. Mejor voy a ver. No vaya a ser que se haya puesto mal. Ya ven. No te vayas a ir sin tomarte una tacita de café, ¿ah? No te preocupes, hombre. Seguro se le pagó la sabra, nada más. Lucecita, soy yo, Fefa. Por Dios, muchacha, contesta. Está abierto. ¿Te sientes mal, mija? Por Dios, Lucecita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. Yo no quiero salir de aquí, Fefa. No quiero salir. Ay, ni loca que tuvieras para salir. Estás con un fiebre. No he podido dormir. Me duelen los ojos. Ya te agarró la gripe. Tápate bien. Y no te vayas a mover hasta que venga con la modesta. Ya está servido, mijito. Y tú deja de desordenar el periódico. ¿Sabes cómo le molesta eso al señor Miguel? Después lo dejo como si nada. Sergio. Sergio. ¿Me puede decir qué hice acá? Las letritas son tan chiquitas que no logro ver acá. ¿Qué letritas, Amador? Por si yo sé que tú no sabes leer. Está bueno, Pe. Tampoco estoy obligado. Si yo se hubiese querido que los negros lean, los hubiese hecho nacer con el acelerario aquí en la tutuma. Nadie te obliga, pero deberías aprender. Si quieres, yo también puedo enseñarte. ¿Tú crees que yo pueda aprender? Claro. ¿Sí? Madre mía. Si Anjito tenía razón. La muchachita está enferma. ¿Qué tiene, Fe, Fos? Ahí está que hierve. Una cara de calavera a la pobre. Yo creo que ella le agarró la gripe. Ay, Dios mío. Habrá que avisarle al señor Miguel, a la señora Graciela. No, no, no. Es mejor que no se entere, mamá. Mi hijito, ¿y si preguntan? No sé, trata de disimular. Mientras yo voy por el doctor Gutiérrez para que la examine. Pero no te vayas a demorar, hijo. Voy a prepararle algo calientito a la muchachita. Yo voy a limpiar abajo antes que la doña se despierte. Y para que piense que la muchacha lo ha hecho, pues. Ya, respetela. Buen y ven. Yo te ayudo. Las flores están preciosas, Álvaro. Fue maravilloso despertar y ver a Mirta que me las alcanzaba a la cama. Las vi tan lindas que me acordé de ti. Y se me ocurrió mandártelas. Son perfectas para ella, que es tan sentimental y romántica. Cuánto me alegro que nos hayas dejado entrar. Ayer estabas muy triste, hija. Nos preocupaste mucho. Bueno, pero la preocupación no le duró mucho a tu madre, querida. ¿Se le ha ocurrido que podrías invitar esta tarde a algunos amigos? No, mamá. No estoy con ánimos de atender a nadie. Prefiero estar con ustedes, nada más. Pero necesitas distraerte, mi amor. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones en algún balneario? A Angelina le encanta la playa. Antes, cuando yo podía nadar, cuando podía divertirme. Pero ahora... Seguro que te agarró esa gripe quebrahueso que está dando ahora. Para curarte prontito, tómate esto bien calientito. No. Lo que tengo no se me va a quitar con nada de eso, no de esto. Ah, bueno. ¿Y me puedes decir cómo puedo hacer yo para curarte ahora? ¿Ah? Dejando que me vaya. Regresando a la sierra. Lejos de esta casa. Lejos... Lejos de Lima. Ay, mi hijita. Si ya habíamos hablado eso de irte. De la penita de estar allá solita con el recuerdo de tu madre. Eso no me importa. Prefiero eso que estar acá. Ha pasado algo, mija. Algo que no me hayas contado. De todas maneras, creo que Álvaro tiene razón. Un cambio de aire... Podrían alquilar una casa en Churrillos. Por favor. Me he esforzado por olvidar todo lo que pasó. No me lo recuerden a cada instante con sus atenciones. Yo estoy bien. Ya, ya, ya estoy resignada. Disimula para no angustiarnos. Pero todos sabemos que está sufriendo. No se ponga así, abuela. Más tristeza me da verlos sufrir a ustedes por mi culpa. Te olvidas de tu propio dolor para no darnos pena. Mamá, por Dios. Yo sé que quieren consolarme. Todos son tan buenos, son tan cariñosos conmigo. Gustavo, solo faltabas tú. Siéntate. No se moleste, señora. Solo he venido a comunicarte una decisión que acabo de tomar. Mañana me regreso a la hacienda. Vino de los campos, vino de tan lejos Sin imaginar que el sol no brilla igual Que desde una ventana pinta los paisajes Onde un día sueñan regresar Venciendo las distancias de una madrugada Junto a las estrellas Camínalos, María, que al final del campo está la primavera Venciendo las distancias de una madrugada Junto a las estrellas Camínalos, María, que al final del campo está la primavera Un adiós, un amor, una recompensa